Cuba Información El Sistema Sanitario de Cuba consiguió en 2017 la menor tasa de mortalidad infantil de su historia. Cuatro por cada mil bebés nacidos vivos, menor que la de Estados Unidos y Canadá. Es un indicador que avala cada año la Organización Mundial de la Salud. Pero al que supuestos analistas expertos han descubierto su trampa. Juan Ramón Rayo publicaba en el Confidencial y otros medios digitales un texto titulado Cómo manipula Cuba sus estadísticas de salud. En él asegura que la alta esperanza de vida y la baja mortalidad infantil en la isla no se explican por la excelencia de su sistema sanitario socialista, sino por la manipulación estadística y la represión estatal. Veamos. En Cuba la esperanza de vida es de 79,5 años, un año más que en Estados Unidos. Rayo lo explica como un efecto no intencionado del racionamiento en la isla. La pobreza impuesta, leemos, debería acarrear efectos adversos sobre la salud, pero en algunos casos puede tener, paradójicamente, un efecto positivo sobre la misma. El racionamiento cubano de vehículos, nos asegura, elimina prácticamente la mortandad por accidentes de tráfico y promueve un estilo de vida más saludable, al igual que la prohibición de las drogas o las armas. Conclusión. La pobreza impuesta por el socialismo, leemos, contribuye a mejorar las estadísticas sanitarias de Cuba. Después de pasar este buen rato, pasemos al tema de la mortalidad infantil, 1,7 puntos, inferior en Cuba que en Estados Unidos. Dos son las razones según el texto del confidencial. Una, las mujeres con embarazos de riesgo serían forzadas a abortar. Y dos, las muertes neonatales serían reclasificadas como muertes fetales. Ambas prácticas se explicarían porque los facultativos cubanos, leemos, tienen incentivos y son recompensados en función de los objetivos cumplidos. Así es como Cuba reduciría tanto su índice de mortalidad infantil engañando a expertos de Naciones Unidas. Por supuesto, ni una prueba, ni un testigo, ni el testimonio de una sola mujer obligada a abortar. Tampoco una mínima explicación sobre cuáles serían esos misteriosos incentivos que llevan al personal de los hospitales cubanos a forzar abortos y manipular estadísticas. Sin embargo, este texto y otros con similares fabulaciones han sido publicados en no pocos medios internacionales. Por cierto, su autor, Juan Ramón Rayo, es el director del Instituto Juan de Mariana, un cintanque español defensor del neoliberalismo extremo. La fuente para su reportaje, un texto publicado en la revista Health Policy and Planning, cuyos autores pertenecen al Instituto de Libre Mercado de Texas, cercano al Tea Party republicano, y que ampara todo tipo de estudios en contra de la sanidad pública. ¿Ahora entienden este disparate un poquito mejor?